En el sector de los túneles del municipio de Nindiri, del departamento de Masaya, garroveros encontraron una osamenta aparentemente del sexo masculino. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades correspondientes. El lugar donde encontraron la osamenta es montañosa, de difícil acceso, pero la Policía Nacional llegó para iniciar el proceso investigativo. Al final la osamenta fue trasladada a Medicina Legal. Habitantes del sector manifestaron que no tienen a ninguna persona reportada como desaparecida. Edwin Velázquez, Crónica TN8